¡Suscríbete al canal! A Miguel, por supuesto al secretario de finanzas, a Roberto Moya, por supuesto a nuestro amigo, muchas gracias, y por supuesto también a Paquito, muchas gracias, y gracias a todos, a todos, a todos por hacer posible este evento, y también por hacer posible ayudar a una nueva esperanza, que también a su vez ayuda a niños con cáncer. Aquí se está demostrando la solidaridad que hay entre todos nosotros, para hacer esto posible, y también hacer posible ayudar a niños que están en una situación difícil. Muchas gracias a todos, sean bienvenidos, y pues ahora sí, a rodar en un ratito más. Por supuesto vamos a pasar el micrófono, bienvenidos a todos, muchas gracias, y muy buena tarde, gracias. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Un placer como argentino y como visitante de este país desde hace mucho tiempo, realmente compartir este evento increíble con todos. Esta noche va a haber una fiesta de rock and roll inolvidable, así que en Puebla, va a estallar Puebla, pero bien. Así que nada, sencillamente muchísimas gracias, un placer estar aquí, gracias a todas las autoridades, muchísimas gracias. Y nada, estoy realmente emocionado, y muy contento de compartir esto con todo el pueblo, realmente de Chambula y de los alrededores. Así que muchas gracias, gracias. ¡Cantan! ¡Cantan! ¡Nuevemente que se escuchen esos motocicletas! ¡A los Dream Makers! ¡A punto de iniciarse! ¡Uno! ¡A la G! ¡Uno! 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 Bienvenidos de Nueva Fuente aquí de Puebla, y desde luego, el Municipio de Pintón, San Més, Chambra, Pantos, Pintales y Pintales. Me gustó todo el pincel, el pincel a todos los que necesitan los motocicletas que están en el banque de este gran pedazo. ¡Kantan! Esperamos a todos ustedes, desde luego, con su donativo entrando a 200. Después de aquí, el zócalo de San Andrés Cholula irá hacia la avenida Reforma. Y seguimos con el 3-2-3, la avenida 5 de mayo para tomar la recta Cholula y pasarlo por la calle 49.7 para iniciar el circuito interior. Después tomar el puente 475, de ahí independientemente... ...de la carretera y salva para que las 8 de la noche siempre se regule. Enseñar los dos, en los dos, en los dos, en los dos, en el momento de lo que es este desfile, esta caramata de Five Girls, y los que siguen, por favor, que sus hijos ayuden a sus motivos, sus motivos son cruciales, por favor. que ustedes no vencedan a ver los niños de la visita que podrán a través de una nueva esperanza. Y cerrará este maravilloso concierto a favor de un anónimo que causa de un concierto que se convirtió en la nueva esperanza. Y cerrará este concierto.